el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio de la situación sucedida con bulín seki santiago ustedes saben que una obra musical no puede funcionar si no tiene un productor por el medio ya ustedes saben lo de el tal volcán o no el volcán sí entonces aquí están dos de los actores principales de esta historia que está preco produciendo y aquí estás aquí vamos a hablar en detalle ya para ir cerrando ese tema porque ciertamente que por lo menos ayer todos nos preocupamos cuando vimos las publicaciones hechas por bulín con un mensaje donde uno dijo o va a fracasar él o se va a la enviar a alguien tú que lo conoces sé que es un tiempo y break mucho más tiempo ustedes trataron de comunicarse con él inmediatamente en el caso tuyo break bueno en el caso mío el loco apareció como de eso de las 6 47 de la noche el día entero sin aparecer para que lo sepa y oye cómo fue que le apareció claro y oye cómo fue que le apareció tú sabes que las ramas siempre se parte por el lado más débil que la familia la mujer mandándole fotos de la niña yo creo que está una foto de ella llorando porque no aparecía el día entero wow me acuerdo yo que fue orly que me llamó y me dijo oye bulín me escribió ya mira a ver si él te coge la llamada que no me la coge cuando yo lo llame él me dijo maestro escríbame que estoy ya usted sabe yo creo tengo entendido no sé si se habló ayer no sé dónde escuché tú me me dices si si es así o no es así tú también estuviste firmado o algo así con como fue tu experiencia qué pasó cuéntanos bueno eso de vos por todos los lados entiende o sea yo salí de ese pana fue un procedimiento lo que pasa que tú sabes yo no lo llevo a las redes sociales yo 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 en verdad yo soy medio problemático real de verdad me hay que darme problemas y de todo y casi mente no me desgracio la vida con ese pana bien entonces ya llegó un momento ya que yo dije no para ti yo voy a tener que comprar mi golete la victoria porque este tipo va a hacer que yo lo asesino entiende porque él es palomo él es una persona sé que mala de corazón él es exacto él tiene el sistema el sistema de él es lo que yo diga y se va a hacer como yo diga ya lo que yo diga y siempre va a ser así tú no puedes dedique dedique no loco porque mira en el contrato dice que no es así y cómo saliste y él nada problema del contrato como lo como ya problema y con cuartos cuartos problemas me dicen aquí que se equivocó entre el pacto de la cuerdos cinco millones de cinco millones de pesos y 100 mil dólares para yo salir porque el flow es que él te dice de que el contrato dijo se terminó pero eso cotorra ese contrato viene a ser así de nuevo auto renovación directamente y digo yo probar acá mi hermano y eso lo que si habla con la otra parte ya se auto renovó así break o yo escuché algo a lo lejos de que él tenía un problema con la canción porque no se publicó en el canal de él es cierto que él quería que se publicar el vídeo en su canal lo que sucede con él es que él siempre alega de que si un artista que está en su compañía está en una obra de una persona que quiere la alma él dice que ya eso de él y no entiendo pero que no participó solamente incluso si tú estás si tú te fijas hay tres compositores que no pertenecen a vulcano que son sé que yo como un productor y santiago que también está como compositor en la obra entonces eso es lo hace desde siempre tú sabes que en el 2019 yo tenía un artista firmado que el tonto que se pongo una canción que se titula caliente yo recuerdo que hicimos con un tonto coño si hicimos otra que es de puta madre que se titula así y ese material me lo quería te quita terror ok donde yo hice mi inversión soy el producto disculpa soy el productor de la obra hice mi inversión de vídeo mi inversión de todo de móvil pero tú tuviste algún tipo de comunicación con él se le mandó el explico respondiente para que firme y es lo que quería era pagar lo que nosotros pagamos por el vídeo para quedarse si tú sale de él supone ya tú sale de su compañía en los fonogramas los fonogramas son la música tú sabes él se queda con todo porque la lega de que él invirtió en eso y que eso le pertenece tú para no dar un mal golpe tú dices quédate conto pero no fracasar entiende que agregando algo que está diciendo agregando lo a lo que sé que está mencionando él también pone a perpetuidad a los máster o sea que son de la perpetuidad no es de que que él no es de que él va a tener una obra de que por diez años por cinco es a perpetuidad todo lo todo lo contrato de él son a perpetuidad y una cosa hay denis perdón ya que sé que dice que él salió de él con dinero y con problemas porque tú crees tú que eres tan cercano de bulín que él no ha querido recibirle el dinero a bulín para ya que cada quien haga su vida una pregunta bueno yo diría que por lo que se está viendo ahora aparte del dinero porque la primera por la primera pero la primera propuesta fue el dinero que él pidió 120 mil dólares para dejarlo libre sí pero él quedándose con todas las obras y bulín le dijo yo no te voy a dar 120 mil dólares y todas mis obras pero si tú quieres para que tú haga que yo no tengo miedo de comenzar de cero quédate con todo y él aceptó por adivina que siempre otra vuelta otra vuelta llevamos como seis meses en eso entonces ahora él agarró y aceptó el acuerdo incluso si tú te fijas en youtube aparecen todas las obras de bullying en el canal de vulcano porque él aceptó ese acuerdo eso que él dice de que el 30 será liberado fue porque el acuerdo en que llegamos fue que él se iba a quedar con el 80 por ciento prácticamente de bullying y ahora cuando salió la sesión no sé si es para hacer daño no sé eso parece como envidia a gente mala santiago público gracias restituyo por bloquear la sesión 7 a pesar de tener el split firmado por todos los creadores de esta canción como él puede hacer este bloqueo y que lo respalda a él para hacer el bloqueo del vídeo bueno es fácil eso lo está haciendo a base del nombre de bullying porque él digo yo como yo digo los tígeres digo yo no sé qué fue lo que el gordo firmó pero yo creo que él lo puso a él a firmar algo que él 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 es prácticamente bullying lo que estoy diciendo desde el principio a ustedes o sea yo tengo entendido que el contrato que bullying firmó hay una cláusula donde dice que él firma por bullying vuelvo y repito yo decía tienen que mirar los nuevos talentos mirarse en el espejo de ustedes yo personal yo digo que es un abuso de la ignorancia de bullying en ese momento porque realmente bullying no sabe nada de eso entiende o sea que él le cedió todos los derechos en ese momento no firmar por mí no de esa manera porque el contrato está de la siguiente forma apuñeñeco entonces bullying de él el contrato el contrato está o sea yo lo leí hace mucho una vez lo que yo tengo entendido de los pocos que leí esa vez es que todas las obras de bullying pertenecen a vulcano a perpetuidad de por vida no sé en cuanto al publishing no sé que yo creo que en cuanto al publishing él no él no tiene nada que ver porque tú sabes que lo que más del un artista termina un contrato que lo que viene la palabra que tú dijiste en el día de ayer que está pasando con omega y con él y con el otro empresario bueno lo que pasa es que lo conocemos originalmente como el release pero en el caso de omega él tiene un tema y me dijeron que ya se está solucionando con johnny montaño y eso y con la gente de planet me parece que la situación de omega pero no es tan complejo como este caso yo no había escuchado un caso así está fuerte yo no había escuchado porque eso es como una esclavitud musical eso va a llegar un fracaso oye que te lo estoy diciendo pero lo que están dando copyright es planes porque retituyó pertenece a planes porque no me usé lo que un tapadero mira hay hay un punto que ha tocado caro varias veces y es que los nuevos talentos deberían ver en lo que firman yo estoy 100% de acuerdo con eso pero también los empresarios que deciden trabajar con un nuevo talento un muchachito que viene de barrio de escasos recursos también deberían ser no tan abusadores porque hacerle un contrato como ese y tú ponerlo a firmar señores sean un poquito conscientes recuerden que la maldad dio no la premia cuando yo estaba en el problema con él yo le abuse lo conoce no me ahogué porque realmente tú él te lleva un nivel de verdad de 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 locura de que tú de que fracase verdad o porque te está llevando un nivel que tú dices loco pero tú me quieres dejarme cenar tiempo que tiempo tú duraste con el firmado y él invirtió en tu carrera yo no firmé directamente con él nosotros firmamos con planes en el momento que yo firmé con planes tampoco yo firmé con planes entiendes o sea fueron las personas que me tenían firmado a mí en ese momento firmaron con planes nosotros cuando mi contrato se termina yo pasé a ser vulcano music junto con todos y todos los artistas ahí es que yo firmo de verdad entiendes entonces cuando yo firmo nosotros firmamos por par de años o sea dos años tres años creo que era entonces cuando ya es como yo siempre o sea yo no tenía problemas con él en ese momento no había problemas fue cuando él comenzó a conocer que ya él sabía más que uno sabe la vaina de 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 todo se empapó porque andaba con con sobre con un artista más grande con el alfa y esa artista le dice me la vaina aquí la vaina aquí la vaina allí pero una cosa es que a ti él te vuelve un ignorante porque también si tú sabes que la vaina aquí la vaina allí dime no me lo sé que la vaina aquí la vaina allí la vaina acá tú vas a recibir dinero de aquí él no me decía nada tú sabes que tengo un dato aquí desde el 2018 que dice yo el garcía mil virtudes acusó a restituyó de estafa millonaria por apropiarse de su canal de youtube y cobrar el dinero que genera en la red social estamos hablando que ha obtenido unas cifras de 20 a 500 mil dólares producto del contenido artístico de énfasis es similar lo que está pasando con bulín es una estafa es algo parecido todo lo que nos pasó a todos son diferentes pero yo voy a decir algo que yo nunca he dicho mira en el 2020 él me hizo una propuesta como productor en cuanto si en cuanto a mi catálogo de publishing o sea eso viene siendo la composición como productor y él me ofreció un pedazo del bizcocho de parte de los artistas de vulcano el medio yo te voy a dar un 5% de los máster de todos los artistas de vulcano pero yo quiero ser tu editora o sea en la parte del publishing espérate artista que tú no estaba ahí en el negocio que no firmaron contigo él te lo iba a dar a ti en ese momento yo lo vi en ese momento yo lo vi en ese momento yo lo vi excelente porque en ese momento yo solamente cobraba publishing que la composición o sea mi trabajo como productor yo dije con un 5% no era pero de todos los artistas que yo trabaje de vulcano el catálogo tú entiendes aparte de mi 50% de publishing está bueno tú entiendes yo dije bueno va a haber un contrato y él tiene que cumplirlo si no lo cumple entonces hay problemas que yo hice en ese año filme adivina cuando yo firmé como el mes próximo me encontré con él en estados unidos en new jersey y y allá él medio en efectivo me dijo bro mira chequea me sentó y me enseñó en la una lata que la andaba me dijo mira tú sabes que no hemos registrado todas las canciones pero agárrate de esos mil dólares son como 800 y pico que te tengo que dar me pasó mil dólares después de ahí pasó un año y seis meses y más nunca volvió a pagar me adivina que yo hice le puse una citación o sea le mandamos un alguacil cuando él vio que que llegó un alguacil le mandó una carta o sea para yo resolver ese problema para tú pedir los reportes y me llamó y me dijo y eso que me llegó que si yo que yo le dije no para que me entregue esto mi sobra para atrás o sea mi catálogo no porque tú sabes que ya esa sobra tú sabes comenzó y que yo iba en serio tú sabes que él hizo mándame el contrato lo firmó y me devolvió todo una pregunta porque me dolió la sobra porque yo le dije bro recuerda que tú tienes un cumplimiento grande adivina tú tienes un año y casi seis meses que solamente me pagaste un mes no se pasó el año entero no no esta compañía que mencionas x planet que se llama de quién esa compañía de él mismo no 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 pero de quién es la compañía es una multinacional grande grandísima y no tiene pavo él para eso que viene siendo él entonces en esa compañía un guare mate la compañía de la otra no crees tú también sé que él tenga miedo de que bullying sepa cuánto puede generar ese vídeo o lo ha engañado anteriormente yo nunca he visto cuánto hace un disco bullying sé que o sea yo siempre vi lo que lo que yo porque fue a terror ahí ya yo no demostraba nada yo abrí mi vaina de youtube digo tú vas a abrir los míos ahí tú le dijiste claro y que él te dijo no pero que él sabe que yo no en eso crees tú que él lo ha podido engañar a bullying con dinero y con todo yo me engañó a mí que soy una liebre no es un delincuente entonces cuando yo le dije al pónmelo mío también ábrimelo de saber mucho eso es fraude es un delincuente y me abrió lo mío tú me entiendes digo desde 18 al ábreme lo mío que tú dices y que hace la vaina por ahí ábreme lo mío también cuando él me dice a mí no mira los temas de bullying contigo son aparte digo como aparte como así que es un negocio aparte como no no entiendo no si eso es un negocio aparte de vulcano music y contigo digo pero yo soy vulcano music no entendí no es su aparte él me pagaba a mí aparte él no sentaba a orly y a mí mira sólo que eso lo que hizo el bueno de bullying pero eso es una vaina que lo está haciendo tú tú no me estás viendo la vaina de youtube directo yo nunca lo vi eso digo que youtube y que la vaina de youtube no entonces yo comencé a maquinar y yo pero tú una vaina como piramidal porque claro o sea lo engañó a usted y a todos los artistas youtube paga planes paga él él me paga me digo por otro malo si llevan 100 mil dólares entonces yo ahí comencé a maquinar y digo yo no mi hermano pero usted va a tener que tengo que salir de aquí entendí tengo que salir de aquí porque entonces yo dime tú voy a morir de los cinco millones de pesos entre otras cosas no yo le di cinco millones de pesos y le di como 30 canciones que yo tenía de tu repertorio de mi repertorio pero ahora pregunta sea una pregunta a ti hoy en día hoy en día hiciste lo que tenías que hacer tú te sientes no te sientes arrepentido yo no voy a tener que hacer eso hace mucho para que no fracasar de un desgraciado así como se va a estar repitiendo yo no me meto mucho en eso ya yo le digo por mis experiencias ya yo no estoy con él tú me entiendes o sea yo no tengo que ver él se está cruzando ahora en un negocio que yo estoy involucrado por eso yo hablo entiende por si otra vaina yo no hablo con ese tipo ya me interesa con ese claro que él es un maldito y es malo en realidad yo lo que vaya con la situación de verdad ya tiene mí yo estoy juntando yo pagas de esos cinco millones yo como mejor compro una coleta de medio para que te claro ya con mis años ahí para que te claro no la verdad ese tipo de es malo es que es una persona es una persona envidiosa me iba a llevar Robert me loco tú sabes nosotros tenemos hijos oye nosotros tenemos hijos y saco sacrificio la gente no sabe como uno se gana los cuartos ¿entiendes? el suede que estoy yendo a carretera y vaina y tú estás jugando con la comida oigan esto por ejemplo mira una cosa que tú puedes vayas a indemnizar a un empresario a un mega estratega como ese carajo que yo nunca he vivido lo he visto ni me interesa verlo y que tú lo indemnices con cuartos y otra cosa es que aparte de eso el tipo te coja el 70% de tu repertorio que te costó a ti el sacrificio y eso de por vida es de él tú crees que una persona así es buena Robert le di 5 millones de pesos 120 mil dólares por ejemplo sí pero estos temas son míos el 80% del repertorio una persona mala que quiere hacer daño ese tan malo que ni su familia le hablan del corazón o sea le dicen oye ¿qué está pasando? el pueblo está encima de ti y él como quiera no se metan en eso a él no le importa nada de eso Robert él lo vive eso para que te aclaro Rochi es parte de los artistas de él perdón dale dale Rochi es parte de los artistas de él todavía yo creo no sé no sé yo no sé yo sé que rodó Secretos yo sé que rodó Lápiz yo sé que rodaron mucha gente tú me entiendes los que pudieron rodar que él sabe que él no puede esforzar la jugada ¿entiendes? rodamos pila de gente entonces ya yo ya estaba en el nivel de que tú sabes que es una beca el loco oye cuando fue que yo me llené de odio de verdad ya que yo dije no pero tú increíble yo cantando tengo una Mercedes ¿no verdad? van y llegan par de tigres ahí y ese tiki llega en un Ferrari digo yo pero ¿y cómo este tipo subiendo mi música tiene un Ferrari y yo ando con un Mercedes que eraísimo loco ¿tú me entiendes? aquí hay una vaina rara un Ferrari lo que me sube la música digo pero no espérate esto es una vaina rara ese tipo está yo no sé está la que abuelta la que abuelta tú en el en vivo Anachabrico tú hablaste de sentarse en la mesa del diálogo y tenías una actitud realmente muy abierta a poder hablar de manera calmada con él pero ahora te veo hablando de un contrato firmado en 2020 sacando cosas y que ya tu actitud no es la misma ah no no lo que tú estás diciendo ese only ah ese only perdón pero como que ustedes son del mismo equipo y ustedes estaban abiertos a charlar con él ustedes se han comunicado con él estoy sola es que esto es algo que viene a retras no sé de hace algo pero no después que pasó esto nadie le ha escrito un mensaje él no le ha dicho ni no lo voy a soltar él no ha dicho nada en Whatsapp con ustedes por ejemplo te lo voy a poner así chequear dice el lunes nos juntamos ya para romper el contrato y cuando llegue el lunes no aparece entonces después aparece la noche y dice la próxima semana el martes cuando llegue el martes hace un momento con los pagos así así después de repente dice no estoy en el país ¿y qué hacemos con una gente así? y ahora mismo así me meto para pagar mensual oye yo digo loco si yo había vivido solamente de YouTube a mí me lleve el diablo yo tengo que matar gente oíde o por el tipo solo 25 que pagan ellos te pagan 025 pero de 3 meses oíde como te dije como te dije anteriormente todos los contratos son diferentes son distintos claro ya el contrato del alfa no sé de qué manera yo creo que es por administración no de que él es dueño del alfa creo no estoy seguro si es así pero por lo que yo he visto creo que es de esa manera entonces como dice de los foques no sé si si es así pero quien creó ese monstruo fue el alfa porque el primero el primero en empezar a trabajar con él fue el alfa de hecho los saltitas se iban con el amague miren quien el alfa está ahí y por eso que firmó un sequ le dio power le dio power tú entiendes le dio nivel incluso los negocios que él ha hecho es a través de 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 la gente que conoce el alfa o sea los negocios grandes que la ha hecho es para que la gente entienda también otra cosa nosotros firmamos por la distribución no como firma del tita ¿entiendes? eso es una cosa rara también porque eso es lo que yo nunca he entendido como es que después tú llegas yo llego a distribuir y es para distribuir contigo mi música o sea yo te estoy entregando yo mi música para que tú la subas y y busque la ganancia como pasamos de que tú me distribuyes a ser tu dueño mío eso yo nunca lo he entendido es por distribución cuando bullying firmó que se sentó con él fue por distribución claro eso es como ahora que él es el dueño él no es dueño de bullying él es dueño de la música de la música de su música ¿entiendes? pero es para distribuirla la música no para que te quede adueñar y para que yo necesitara tu firma para yo decir y en un canadero todo lo he entendido por eso yo digo que para mí es un delincuente claro tú tuviste mucha suerte que él te pagó a ti para mí no que le cumplió tú estás tocada y un salto no no porque caro dice que él sabe mucho eso es lo que yo dice no claro si yo estoy escuchando todos estos casos él sabe sabe letra menuda porque nadie que no sepa como 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 engatusar a muchísima gente sabe hay que ser verdadero estafador escuchen esto lo que pasa es oye lo que pasa es que él sabe que si yo le doy un mal golpe yo tengo la de perder porque él me lo dijo en mi cara él me dijo yo estoy loco que tú me pongas la mano para quedarme con todo lo tuyo un delincuente malo yo te voy a decir la última vez la última vez que nos reunimos con él oye lo que él nos dijo ustedes tan desesperados demanden que yo lo que más tengo es tiempo y ustedes tienen tiempo eso es lo que él te dice porque él sabe bien que si tú le pones la mano le doy un mal golpe ese tipo tú vas a fracasar mira anda con mucho guardaespaldas él no te sé decir tiene que cuidarse bastante no lo conozco pero no somos diquepanas ni frecuentamos amor lindo no nos vemos todos los días pero sí trato con él porque hasta ahora no me ha engañado ni me ha maltratado ah no pero por firma con él entonces pero ya estamos alto ya yo no soy músico el tipo es del psicópata que las mismas han de irse una vuelta a mí pero no le salió conmigo conmigo no le salió conmigo no le salió que al final el tema está ahí no está ahí el tema no está ahí el tema ah conmigo no le salió a él y él lo sabe pues se iba a morir pero si tiene este modo super Andy tantos años como una gente sigue funcionando en la industria no entiendo porque me están planteando una situación y entonces de un maldito delincuente de una fraca como esa aunque anoche escuché que Santiago mencionó el catálogo de él y el catálogo que él tiene hoy en día ciertamente con los artistas yo respeto a todos los artistas que estén pegados o no pero él va descendiendo o sea su catálogo va descendiendo en pegada y en artista de nivel o sea fíjate de tú tener artista de primer nivel está cayendo a otros niveles de artista y llegará el momento que por más cuarto que tú tengas por más súper poderoso que tú te creas va a quedar sin nada desacreditado y hay una justicia divina que está ahí arriba la justicia de Dios no hay nada más grande que eso que por más truco que haga por más truco que haga ojalá yo sé que ustedes no están a veces ni en ayudar a gente ni en colaborar con gente ni en azarar con gente pero de verdad ojalá que algún urbano pueda orientar los nuevos talentos para que no sean tan abusados como muchos de ustedes que le ha pasado como le ha pasado a Seki le ha pasado a él le ha pasado a muchísima gente del movimiento urbano porque uno sabe sin modo de ofender que ustedes no tienen tal vez esa gran formación académica y que a veces ni leen un contrato y están desesperados la euforia y eso a mí no me gustó eso que puso tú sabes el pana el grandote porque él dijo son brutos firman porque si yo que tanto yo dije pero dije el alfa porque qué hace tú dices no porque no te menciona nombre ese pana está mal en ese sentido tú sabes bien que muchos tigres cuando se pegan son ignorantes no brutos ignorantes porque cuando tú no sabes de un tema tú eres ignorante ¿entiendes? ¿y la mayoría de ustedes de los urbanos han pasado por esa experiencia? no imagínate imagínate tú compa 2016 donde prácticamente ninguno de nosotros y que los managers de nosotros ¿quiénes son los managers de nosotros? un pana que uno pone porque uno no conoce a nadie en el movimiento uno va conociendo a la gente y se te acerca este tipo ¿no verdad? con... te frena hablándote un bonito y como él habla y como él habla que si tú lo descanso y te frena tú como ignorante no que yo te lo voy a poner así donde tú ni sabes que tu música se vende y él te dice mira yo me voy a encargar yo te puedo conseguir te buscarte tanto y te engatusa te habla bonito te pone todo color de rosa te habla bonito y te dice mira tu música vamos a hacer esto vamos a posicionar aquí y yo le voy a invertir y yo le voy a invertir tanto él te dice ah no espérate ahora que tú habla de eso hablando de inversión de verdad una diquera se tiene que encargar de hacer una proyección con el artista de inversión todo eso es lo único que ha hecho por bullying video y ya me voy a cambiar que eso ¿cómo te engatusa? y pauta radial por ejemplo pauta radial para tú entrar nada nada la inversión no es la canción de los otros no tiene un plan de trabajo con ustedes nada te voy a decir algo mira si él como dice Robert pauta radial un mal que tiene trabajo un plan de trabajo si un plan de trabajo si él ve ese trabajado feliz de la vida nosotros decimos si eso más que él te pertenece porque él hizo una inversión porque él hizo una inversión eso va a terminar de una sola manera cuidado eso va a terminar de una sola manera cuidado que tú eres bruja no te lo voy a decir hoy como una sanjuanera ese no va a morir en su cama ay Dios mío gracias Freiko y Sequi ella me dice son predecible de la radio de Hispanoamérica Sin filtro Radio Show